Voz de amor y de clemencia en el Bogotá sonó, ya no hirva con violencia en el barrio retembló. Con su amado es buena voz que Cristo dio. Voz es cardio de ironía y pronuncia y logre a paz, mientras Cristo en su agonía hace al sol nublar su paz. Con su amado es buena voz en Dios verás. Entre angustias y dolores sin amparo se encontró. El Señor dejó, Señor, es el que ante mi lámparo. Con su amado es y su Espíritu entregó. Ya el infierno está vencido y la muerte sin horror. Para el hombre redimido que confía en su Señor. Con su amado es el rescate del amor. Con su amado es la muerte sin horror. 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 Con su amado es la muerte sin horror.